Y con otras informaciones, ante la confusión de última hora, el sistema de retiro se ha visto obligado a alertar a los empleados públicos a no dejarse arrastrar por la histeria, ya que retirarse prematuramente podría agravar su situación individual. Tenemos cobertura en equipo, comenzamos inmediato con Yolanda Vélez Arcelani. No tendré ningún problema envencionado en recibir los beneficios. ¿De la médico? Así estaban los ánimos entre los empleados a cargo de recursos humanos y de nóminas, que tendrán a su vez que orientar en sus respectivas agencias y municipios. Ellos acudieron a un seminario que ofreció el sistema de retiro para dar a conocer claramente lo que conlleva la ley 888, que se aprobó la semana pasada. La preocupación mayor que tienen los coordinadores de retiro, y obviamente son los mismos empleados que nosotros también atendemos allá, los que están listos ya casi para acogerse a una pensión, es si los beneficios que tenían con las leyes cuando ellos fueron reclutados, ¿se van a mantener o no? Y aquí se aclaró que sí, que en todo caso que se reciba al 30, van a mantener entonces los beneficios, tanto en la ley 1 como la ley de retiro 2000. Esas son las dos leyes especiales. Y hay uno más, el 447 también. Muchos de ellos desconocen que los beneficios que tienen hasta el 30 de junio, eso prevalece y eso está muy claro en la ley. Si yo tengo 25 años de servicio, que representa un 40%, una vez comienza el primero de julio, yo comienzo en una cuenta nueva, pero este 40% yo no lo pierdo para nada. Ya lo tengo gano. Y a las personas se les olvida que también nosotros cotizamos para el Seguro Social. El Seguro Social, si tú no cotizas unos trimestres cuando te hace la división, te va en cero. Y yo lo que quiero es que no tengas esta histeria colectiva, sino que entiendan y que sean bien orientados, que no necesariamente tienen que presentar una renuncia. Y del primero de julio comienza una cuenta con rentabilidad de la cartera de inversión de un 80% y un 10% del salario que sacarán del bruto mensual con un interés garantizado. ¿Y qué de los préstamos por servicios no cotizados? Esto va a ser un beneficio que ellos van a tener para aquellas personas que les faltaba un poquito de tiempo para llegar a la pensión por mérito, puedan entonces irse con una pensión por mérito. ¿Y se puede retirar? Se puede retirar correctamente o podría quedarse trabajando, no tiene que retirarse, pero obviamente eso es aportar al sistema híbrido. Este empleado de recursos humanos en Vinillas llamó la atención a que los expedientes de muchos de ellos quedaron cautivos en los edificios del centro gubernamental, donde se está removiendo asbesto, lo que dificulta proveerles información de su estatus a quienes se estén considerando retirarse antes del 30 de junio. Sí, obviamente tenemos más restricciones de cómo entrarse, pueden reconstruir los expedientes. La próxima semana la junta rectora del sistema de retiro estará reuniéndose para afinar las reglamentaciones que estarán emitiendo a raíz de la nueva ley. En Atorrey, Yolanda Beleza Arcelay, Las Noticias Univisión. La próxima semana el sistema de retiro tendrá lista una línea para consultas, pero ya cuenta con su página cibernética a la que puede acceder en caso de dudas. Esta es retiro.pr.gov. Mientras tanto...